¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí presentes en el campo San José, Caracol, en el municipio de Yautepec, Morelos, México, dando testimonio de las aplicaciones con un manejo integrado para el cultivo de caña de azúcar. Voy a hacerles la presentación del productor, profesor Héctor Rojas y el compañero ingeniero Miguel Lagunas, que nos acompañan en este caminar para hacer el desarrollo y productividad del cultivo de caña. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros cañeros de la República Mexicana. Estamos hoy, 16 de septiembre, festejando, aparte de la mexicanidad, los logros alcanzados en este cultivo de caña a base de experiencia, de hacer pruebas, fallar en algunas, pero siempre acompañados de la asesoría del ingeniero agrónomo Miguel Lagunas y el ingeniero Salvador Polanco. Queremos señalarles que, así como dice el Inge Polanco al inicio de esta entrevista, que en este proceso de cultivo hemos tratado de abarcar todos los aspectos, desde la sanidad de la caña, aplicación de productos para las plagas, una buena fertilización, medir el agua, que es bien importante, y para nosotros los logros son impresionantes. Tenemos arriba de 38 cañas por metro lineal y la planta, ahorita en estas cuatro cañitas que tenemos aquí al frente, de variedad CP 2086, en ninguna encontramos indicio de siquiera un piquetito de barrenador y nuestro manejo ha sido tan procesado que de cero días a diez días de corte se le mete la primera nutrición.